¿De dónde surge la expresión tener un elefante blanco para definir algo que es muy costoso y sin beneficio? Cuenta la leyenda que en un tiempo muy lejano, un rey de Siam, hoy Tailandia, tenía una forma muy peculiar de acabar con la gente deseable. Le regalaba un elefante blanco. A sabiendas de que el sujeto en cuestión, por mantener el prestigio de tener un animal tan único como este, se gastaría todos sus recursos para mantenerlo. Además, no recibiría nada a cambio. El costo sería altísimo y el beneficio, nulo. De ahí el término elefante blanco para las obras públicas sin sentido o sin mayor beneficio.